Arbitro, oyisti, escucha carafaba, les vaques, cuando no tienen nada que hacer, espantenles mosques colrao Igual podéis aprender algo de ellos, porque paedme que el arbitraje no es un hielo tuyo, eh Venga, hielo que hay, finu Desde que hicimos el directo reaccionando al sorteo de Copa del Rey en Twitch y nos tocó el Betis Todo fue hype, ¿vale? Todo el mundo quería este partido, todo el mundo deseaba que llegara el día Sin público, poder ver el encuentro, poder disfrutar de, pues, unos equipos que son, pues, aficiones hermanáis Y que de esta manera, pues, nos cruzábamos y ver, bueno, pues, un partido divertido Que pasara lo que pasara, que tuviera que avanzar el que tuviera que avanzar, pero no de esta manera Yo creo que el partido de hoy es una auténtica vergüenza, o sea, el partido dura 20-25 minutos Porque el árbitro decide, pues, mete ahí dinamita y mandalo todo a volar por los aires Vamos a hablar del Sporting de Gijón 0-Betis 2 y, bueno, pues, vamos con el pospartido ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes de nada, deciros que subí un vídeo antes un poco troll, ¿vale? Había que hacerlo, había que hacerlo, porque estaba un poco caliente Y digo, bueno, me hago un vídeo troll para que la peña se eche unas risas Y, bueno, pues, creo que la verdad está generando bastante risas y vídeo Bueno, estuvimos en directo, antes de nada agradeceros Más de 500 personas viendo, pues, la primera parte Porque la segunda parte fue puro trámite Y, bueno, un partido que, de verdad, quiero deciros que Lo primero, enhorabuena al Betis, evidentemente Yo personalmente pensaba que el Betis iba a pasar por todo Porque tiene mejor equipo, porque están en primera Porque nosotros venimos con un equipo que venimos como venimos Con lo del COVID, con jugadores, pues, haciendo lo que pueden Por aguantar 90 minutos, semana, sí, semana también Y, bueno, pues, era un partido que, sobre todo, tenía muchas ganas de ver Por el hecho de que era el Betis, ¿vale? En cuanto salió el cruce, lo que os digo Toda la semana, todos los directos que fuimos haciendo Era hype en el chat Todos los del Betis que vinieron hoy a saludar Y, bueno, increíble Muchísima gente del Betis me lo estaba diciendo en directo Que, menuda puta mierda Que un partido guapú, tío Que se vea dinamitado de esta manera por culpa del árbitro Hay varios jugajes que determinen todo Para mí, bajo mi punto de vista Tú puedes dejar el tuyo en la caja de comentarios Y solo quiero dar un dato que se comentó en el chat Y yo no había caído en ello El Sporting esta temporada estaba invicto en el Molinón, ¿vale? No había perdido ningún partido de Liga Ni de Copa, evidentemente Porque no jugamos ninguno de Copa Jugamos los dos fuera Estiré al primero en casa Y perdimos contra el Betis En la temporada 2014-2015 Cuando subimos, el Sporting estuvo invicto Hasta que vino el Betis Y subimos O sea, que yo os firmo Haber perdido con el Betis Y que siga esa buena onda Y consigamos el ascenso a final de temporada Yo lo firmo Betis que gane la Copa del Rey si quieren Y nosotros conseguimos el ascenso Y el año que viene Ya nos vemos todos en el Villamarín Y venís todos aquí Con esta mierda del COVID Esperemos que podamos Pues eso Volver un poco a la normalidad Porque yo hoy me hubiese encantado Tan en el Molinón Me hubiese encantado Hubiese disfrutado Hoy en el Molinón Bueno, o sea Ir al fútbol En el Molinón me hubiesen echado Porque habría insultado al árbitro muchísimo Y me habría echado la gente de seguridad seguro Pero bueno En cualquier caso Vamos a hablar un poco del partido Que me lío Vamos a empezar por lo que hay que empezar Yo creo que el Sporting Lio la cara muy bien desde el minuto uno Con ocasiones De hecho Joel Tuvo que hacer una intervención En una jugada Que luego acaba en un gol Anulado por fuera de juego Clarísimo de Yuka Y llegamos a una jugada Yo creo que Fue determinante Que es un penalti No pitado a favor del Sporting Y aquí ya El salseo en comentarios Entiendo que los del Betis Muchos me digáis que no Que la tienen en la espalda Vamos a dejar una cosa muy clara El jugador No tiene la mano en la espalda Él hace por meter la mano para adentro Pero el balón Y pega en la mano El tío está de rodillas Un tiro que iba a puerta El tema es que diga El árbitro Bueno, no La tiene a pegar al cuerpo Bueno, el árbitro lo que di Que no hay penalti Porque la tiene en la espalda Y eso oye mentira Pues decime que no hay mano Porque la tiene a pegar al cuerpo Puedes decime lo que quieras Árbitro Yo para mí hay penalti Porque el tiro Ya os digo que iba a puerta Que luego a lo mejor La para el portero O lo mismo fallamos el penalti Lo que tú quieras Para mí hay penalti Porque hay una mano Que la mano no tiene Si no te haces la mano ahí Ese balón va a puerta ¿Vale? El árbitro escuda Con que la mano está en la espalda Bueno, vale, vale En fin, vale, vale Pues nada Nos fuman ese penalti No pasa nada Seguimos con el 0-0 Y llegamos a una jugada Bastante polémica En la cual Es expulsado Mar Valiente ¿Vale? Mar Valiente Pues Mar Valiente Lo hace muy mal Yo, repito Lo dije durante el directo Entiendo que el árbitro Saque esa roja Por el hecho De que Mar Valiente Va como una puta cabra Mar Valiente va Se va al balón Y se tira con los dos pies Por delante Y Canales vuela por los aires Cuando lo ves repetido ¿Qué pasa? Que todo al cocer mengua ¿No? Y ves que realmente No llega casi ni a dar Pero claro La entrada es criminal La entrada si no un gatilla Igual y parte los dos tobillos Cosa que no pasa Porque no lo un gatilla El árbitro decide Que es una roja Directa clarísima Pues estupendo Estupendo Nos quedamos con 10 ya Y lo siguiente que sucede Lo justo siguiente que sucede Es Que el árbitro ve un penalti Bueno Un penalti Un penalti Que vosotros en comentarios Me diréis si veis penalti En esa jugada Porque yo diría Que es muy Penaltito Muy 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 Penaltito O sea Muy 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 Penaltito Pero muy 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 penaltito Pero así lo ve claro Y Lupita Nos marca el primero El Betis Luego marca un golazo Rodri Luego el árbitro No contento con todo esto No contento con hacer esto Lo que decide es que Una protesta de Yuca Amarilla Una protesta de Borja Amarilla No sé qué Falta en contra No sé cuánto Falta en contra Pues a tomar por culo Ya la primera parte Ya te dinamitó Ya te dinamitó Ya te puso 2-0 en contra Contra un rival Superior a ti Y con 10 jugadores Blanco y en botella Llamémoslo Milk ¿Vale? Milkshake Como lo quieras llamar bro Bueno pues total Que ahí ya el partido murió La segunda parte El Sporting intentó alguna Tuvo una de Kumis Una de Pablo Pérez No sé qué Todavía nos estiramos Que yo pues Realmente agradezco eso Agradezco que el equipo Haya dado la gala La verdad Porque yo lo que hablábamos En directo era Pues mira El descanso Cojo Clavo Todos los que tengo en el banquillo Que lleven jugados 0 minutos del B Haber metido a todos los del B Que podíais Hasta habéis gastado El cambio de Carmona Por Borja López Pues meter a 4 del B Que te digan Alineación indebida Pero bueno Que jueguen 4 del B Que prueben Que se foguen Aunque sí que lo hizo bien Porque metió a Pablo A Nacho Y a Manu Que también necesitaban minutos Vuelven de tosto del coronavirus Y estuvo bien al final Esa decisión Bastante bien gallego Todas las de escuchar La rueda de prensa Cuando estoy grabando esto Todavía no la hizo Y bueno Pues la segunda parte Fue trámite El Betis aflojó muchísimo Si hubiesen querido Nos hubiesen metido 6 Tuvieron ocasiones Tuvieron bueno Bastantes ocasiones Incluso hubo una jugada al final Que yo creo que con el 0-0 Este árbitro pita penalti 100% a Fekir Porque llega un pelín ahí No sé si llega a haber contacto Porque la repetición que pusieron Fue una puta mierda Casi ni se veía Pero vamos Que podía haber incluso Pitado un penalti ahí a Fekir Si hubiese visto necesario Que había que pitarlo Con esto que no estoy diciendo Nada de que O sea Yo no considero Que el Betis necesitara El árbitro para eliminarnos hoy Joder La Ines Sanabria Fekir Canales Escúchame hermano Cualquiera de esos Cuesta más que toda la plantilla Del Sporting junta Más o menos Para que nos hagamos la idea Pero Ya lo que hay El árbitro condicionó muchísimo Al equipo Y además un árbitro Que no es bien nuevo aquí Ya nos jodió Pues contra el Murcia Si no me equivoco No sé si nos jodió Contra el Málaga también Otra mano Bueno En fin Yo un árbitro muy mal Yo un árbitro que no vale Ni pachase Tú échislo aquí Y échase mal Tú échislo en la cama Y échase Donde tiene que poner la cabeza Pon los pies Donde tiene que poner los pies Pon la cabeza Porque yo malo Yo muy malo Yo muy torpe Nun vale Nun vale Y como nun vale Pues está ahí Porque por lo que tal hay Y está ahí Pues jodiendo equipos en general En general jodiendo equipos Hoy tocó nos al Sporting Otro día pudo tocar al Betis Y otro día pudo tocar al Granada Y es lo que hay Y es lo que hay No hay más Lo que me jode Pues eso Que un partido guido guapo Que podíamos todos disfrutar Y que podíamos todos ver Y que podíamos pues yo que sé Pues no sé Ver jugadores Ver a lo mejor un partido igualado O mira Navalcarnero Metió ahí Mano al Eibar Yo que sé tío Nunca se sabe Lo que puede pasar en la Copa del Rey Siendo partido único Lo que sí que os digo Es que el Sporting El principio de partido No pintaba mal No pintaba nada mal No pintaba absolutamente nada mal Pero Cuando te dinamiten tío por dentro Pues ya está Toma por culo Y es lo que hay Tampoco os puedo decir mucho más chicos Que queréis que os diga No me voy a volver loquísimo Porque sé que el Sporting No iba a ganar la Copa del Rey Porque todo el mundo sabe Que la Copa del Rey La gana el Girona esta temporada Y si no lo sepa Pues no sé Sois tontos Si no sabéis que va a ganar La Copa del Rey el Girona Entonces Como el Sporting no la iba a ganar Pues oye Nosotros a los nuestros A centrarnos en la liga Centrarnos en que vuelven jugadores Muy importantes Manu, Nacho Todos estos jugadores Que tuvieron jodidos del coronavirus Toda esta peña Muy importante que lleguen Y que vuelvan a estar Enchufados con el equipo Que palmé 10 pavos En Dazone Para ver este partido Igual una siesta Me hubiese sentado mejor Que ver el partido Porque la verdad que Hubo momentos En los que me enfadé bastante No os dije nada Si queréis que os suba Los mejores momentos del partido Pues os los subo Están en Twitch Pero Pues nada gente Sin más Hasta aquí el postpartido Espero que os haya gustado Un abrazo a todos Y nada Push Sporting Viva el Betiman que pierda Y mucha suerte Para lo que os queda de temporada Beticos Ojalá podermos el año Que viene en primera Ojalá Ojalá Chao